¡Buenos días mi gente! Sí, 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 sí El mismo Moreno de siempre Señores, no cabe duda Que en este momento Cuando se habla de la actividad política En República Dominicana La papa está calientísima Y más cuando tú hablas del partido De la liberación dominicana Pero en este momento Yo no voy a dedicar mi tiempo Hablando de ese conflicto eterno Entre esos externos rivales Danilo Medina y Lionel Fernández No, en este video Yo simplemente voy a tratar De recordarle al pueblo dominicano Contra quién Nos estamos enfrentando Cuando vengan las elecciones del 20 Y por qué Existen mil razones Por las que el pueblo dominicano Tiene que sacar del poder A esa mafia política Que se llama El partido de la liberación dominicana En las elecciones del 20 Claro, yo sé que el pueblo dominicano Ellos no tienen mala memoria Pero por si acaso Porque en este momento No se puede subestimar La capacidad de manipulación De la información Que tiene el partido De la liberación dominicana Y esa enorme capacidad De entretener a la población dominicana Como una lucha interna Que a nadie le importa Pero como ellos tienen el control De todos los medios de comunicación Especialmente Las bocinas pagadas por el gobierno Las cosas que son Fundamentales para el pueblo dominicano No se mencionan Razones por las cuales En este video Yo simplemente voy a conversar con ustedes No hay que conversar Yo voy a hacer un listado Como una especie de recordatorio No que nadie se está muriendo Como una especie de recordarle Al pueblo dominicano Cuáles son esas mil razones Por las cuales En las elecciones del 20 El pueblo dominicano De una manera masiva Entusiasta Y decisiva Tiene que buscar la forma De cómo sacar Al partido De la liberación dominicana Cualquiera que sea el candidato En las elecciones del 20 Como una forma de ver Algún tipo de cambio De respirar aire limpio Y de ver Aunque sea Nuevas caras Claro Cuando yo hablo De cuáles son Esas mil razones Por las que el pueblo dominicano Tiene que sacar Pelede de ahí Quitarle la ñoña Del cuerpo Es simplemente Por algunas razones Lógicas Claro Una de las más grandes razones Que yo siempre he creído Y después habrán otras Que son secundarias Que van a depender De esa principal Es señores Los altos niveles De corrupción Cuando se habla De todos los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Y esa forma Tan impone Como ellos Se están Aduñando ¿Tú me entiendes? Echándose los bolsillos Y por qué no Robándose los chelitos De los dominicanos Que tienen que levantarse A las 5 y 6 de la mañana Simplemente Para trabajar duro De una forma u otra Para mantener Ese paquete de vagos Que en este momento Son parte De esa mafia Política Que se llama El partido De la liberación Dominicana A mi no me importa Danilo A mi no me importa Leonel A mi no me importa Gonzalo Mi único objetivo Es que en las elecciones Del 20 El pueblo Masivamente Tiene que ponerse la pila Y sacar Del poder Hay que sacar Esa mafia Política Ese grupo De delincuentes Hay que sacarlo Y por eso fue Que hice un listado De mil razones Por la cual Hay que sacar Esa mafia Política Podrida Del gobierno En las elecciones Del 20 Y la primera De ella es La corrupción Señores La corrupción Ya eso es algo Que no tienen Acostumbrado Y no nos perdamos En eso Señores De una forma u otra Cuando se habla Del procurador General De la república Desde mi punto De vista Quizá yo estoy Equivocado Quizá yo estoy Especulando Quizá yo estoy Hablando De lo que yo no sé Pero El pueblo Dominicano Tiene la percepción Que el principal Cómplice De la corrupción En la república Dominicana Cuando se habla Del gobierno De Danilo Medina Y la sobrevolución De la llamada Planta de Punta Catalina Es simplemente El procurador General De la república Pero no hay Cosa peor Señores Que el pueblo Dominicano Tiene que tragarse El uso Y el abuso Del dinero Del estado Para el proselitismo Político Pero ya está Cuando los políticos Ladrones De este país Van a estar Utilizando Los chelitos De los pobres Y que pase Campaña política Señores Cuando ustedes Le dan 500 pesos Cuando ustedes Le dan 3000 pesos No crean Que ese dinero Sale del bolsillo De los candidatos No Ese es un dinero Del pueblo En poca palabra No cabe duda Que el uso Y abuso Del dinero Del estado Es un problema Serio Más cuando hablamos De la administración De Danilo Medina Como dicen algunos Un político Sin escrúpulos Pero dime tú Que tú puedes Esperar De Danilo Medina Claro Hay otro Que hay que entender Señores Esa mafia Política Que se llama El partido De la liberación Dominicana Simplemente Lo que ha ido Es azartar El estado Porque de una forma U otra Ellos creen Como que el estado Es un botín Político Pero lo que más Me molesta A mí Y yo estoy seguro Que mucha gente En el pueblo También le molesta Es simplemente Esa impunidad Como ellos Hacen las cosas Y no tiene ningún tipo De consecuencia negativa Procurador Despierta Algo Por favor Conduélete un poquito Del pueblo Dominicano No, no, no Esos niveles De impunidad Señores Eso es Puno sentarse A llorar Claro Todo ese producto De una justicia Corrompida Y comprometida Con los actos De corrupción De todos los gobiernos Del gobierno De Danilo Medina Como del gobierno De Lionel Fernández Como ve Cuando se habla De corrupción En República Dominicana La corrupción Está Acaparando Todos los estamen De la sociedad Dominicana En lo cual La justicia No se salva Pero claro Señores Uno de los problemas Más grandes Que tiene República Dominicana Es cuando tú ves Que tú mandas A tu muchachito A la escuela Para que al estudio Y se haiga profesional Y el pobre Manda a uno Que estré Tú me entiendes Por ahí Para las empresas A ver si lo contratan Y ustedes se dan cuenta Como esos hijos De los funcionarios De una forma u otra Y una vez consiguen Un trabajo De 200 mil pesos Al mes 300 mil pesos Al mes Porque simplemente Uno de los graves Problemas que tiene Este gobierno Es el depotismo Que existe En el gobierno Del partido De la liberación Dominicana Especialmente Cuando hablamos Del gobierno De Danilo Medina Ahí están Todos los hijos De los funcionarios Cobrando Porque Puring Simplemente Son hijos De los funcionarios Pero no hay Cosa peor En la vida No importa Que tanto La prensa Hable No importa Que tanto Los Estados Unidos Lo acusen No importa Que tanto Los fiscales Internacionales De una forma u otra Le buscan Una salida A los niveles De corrupción Asociado A esa cuestión Que se llama Odebrecht Cuando se habla De República Dominicana Señores Una de las características Del gobierno De Danilo Medina Y Leónel Fernández Es la sobrevaloración De todas las obras Del Estado Eso es como una costumbre El que no hace eso Es un pendejo Pero claro Señores Hay algo que hay que entender Todo el que gasta Su chelito De una forma u otra Apoyando cualquier tipo De político Siempre está esperando La forma Como saca Su chelo Para atrás Por eso es que La venta Y compra De influencia Política En el Estado Eso está Al pan De cada día Y Danilo Medina Con la boca cerrada El procurador Con la boca cerrada Claro Otra de las cosas Que hay que entender Y es que Realmente Cuando se habla De cualquier Tipo de institución Del Estado De una forma u otra Existe una especie Como de peaje Si, si, si Esa cuestión Que si tú quieres Algún permiso Tienes que manifestarte Por atrás Para que ese permiso Te salga lo más rápido Posible Y eso existe Yo no voy a decir En todas las instituciones Pero hay muchas instituciones Que si tú no pagas Peaje Cualquier tipo de permiso Tú no lo consigues Como ves señores Eso no se puede aguantar Es una de las mil razones Por la cual En las elecciones del 20 Cuando se habla Del partido De la liberación dominicana Hay que sacarlo Para afuera Hay que sacarlo Para afuera Claro Otra cosa Que hay que entender Esa gente Esa mafia política Del PDD Parece como que Tiene la justicia Agarrado por el pichirri La justicia Le tiene miedo Y no hable Del procurador general De la república O del fiscal Del distrito Claro no Esa gente parece Como que no miran Para allá Cada vez que el gobierno Hace algo malo Por eso yo tengo La creencia Señores Que de una forma u otra Esa mafia política La mayoría Son parte Del comité político Son parte Del comité central La mayoría Son aliados Partidos aliados Al gobierno Pero también En la sindicatura Hay un paquete De regidores Se burlan Del pueblo Ellos se roban Los chelitos De los pobres A la franca Porque ellos Tienen el respaldo Del gobierno central Más una justicia Comprometida En pocas palabras Señores Ellos simplemente Lo hacen ahora A la franca Y no es mucho Lo que el pueblo Dominicano Puede hacer Razones por las cuales En las elecciones Del 20 El pueblo va a tener Que darle un voto De castigo Aunque sea A esos corruptos Para que ellos Se den cuenta Que lo que está haciendo Está mal hecho Pero no Cuando se habla De la clase política Corrupta En República Dominicana Ellos hacen todo Frente al pueblo Porque a ellos No les importa Lo que el pueblo Piensa Lo que el pueblo Dice Y lo que el pueblo Hace Pero sobre todo Más en un país Señores Donde la prensa La llamada Prensa libre Está comprando Una gran mayoría De la parte Una prensa Que es servir A los intereses Del Estado De ahí hay A los intereses Del individuo Que en ese momento Tiene lo que algunos Llaman el poder De dar los contratos Porque esa publicidad Señores Que tiene el gobierno Es el arma Que ellos tienen Para controlar La información La desinformación Razones por las cuales En este momento Este es el país De la maravilla Porque simplemente La prensa Está comprada No Al revés La prensa Es una prensa Vendida Y hay una gran mayoría De periodistas Di que serio Que simplemente Están al servicio Del gobierno No estoy diciendo Con eso Que son bocinas Pero Simplemente Ellos dicen Lo que el gobierno Quiere que ellos Digan En poca palabra No cabe duda Que cuando se habla De esa mafia Política Que se llama El partido De la liberación Dominicano Si hay algo En lo que ellos Tienen Mucha experiencia En la manipulación De la información Pero claro Yo tengo la creencia Que cuando un pueblo Se decide A sacar Un gobierno Lo hace Porque nada Detiene Los deseos De un pueblo Que abrió los ojos Claro Hay otra cosa Que hay que entender Cualquier gobierno Cualquier presidente Que tiene el control De la información Tiene el control Prácticamente Del país Porque a través De la información Es cuando realmente Se manipula Las informaciones Tanto auditivas Tanto visuales Lo que hacemos Y no hacemos Simplemente Se ve Y se escucha Lo que el estado Le conviene En este momento Hay dos Repúblicas dominicanas Las que ustedes Ven en la televisión A través de la manipulación De la información Y el tipo de vida Que vive la gente En los barrios Periféricos De la ciudad Como Gualegu A Chupita Los guandules Catanga Los tres brazos Son dos situaciones Diferentes Y todo eso Es producto De la manipulación De la información Hubo una vez Un gran filósofo Que dijo Ellos no hay pueblos Que sean sabiondos No Lo que hay es líderes Que saben utilizar La información A su beneficio Y la mayoría De la gente De esos pueblos Ciegamente Siguen Lo que algunos llaman Una información Que nunca coincide Con la realidad Por eso República Dominicana Quien tiene el control De la información Mayormente Lo controla Todo Eso incluye La voluntad Pero también La forma Como el pueblo Ve a sus gobernantes Claro Hay una de las cuestiones Que yo siempre entiendo Señores Hay miles De razones Por las cuales En las elecciones Del 20 Hay que sacar PLD Del poder Y yo soy De los que creo Que una de las más Grandes Es que ninguno De esos líderes Políticos Los llamados líderes Tradicionales Ninguno De ellos Cumplen Su promesa Porque en última instancia Ellos simplemente Le prometen A un pueblo Aun cuando ese pueblo Sabe que ellos No la van a cumplir Pero eso es parte De un slogan De campaña Prometer 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 Y al final No hacer No hacer No hacer Y el pueblo Vuelve de nuevo Y vota Por los mismos líderes Claro Hay otra cosa Que yo soy De los que creo Producto De que Estos líderes No cumplen Las promesas Simplemente Yo tengo la creencia Tal vez yo estoy equivocado Porque yo conozco Muy poco La endosincrasia Del pueblo Dominicano Pero yo soy De los que creo Que ya el pueblo Tiene que estar Cansado Del abuso Y el uso De todas Esas falsas Promesas Para simplemente Cultivar su voto El día de las elecciones Señores No nos perdamos En eso En este país Un país Eminentemente De clientelita La promesa Hace su trabajo Y más cuando estamos Frente de un gobierno Que tiene el control De la información Pero yo soy De los que creo Que en esta vez En las elecciones Del 20 El pueblo Simplemente Le va a demostrar A esos líderes Que ya yo Están cansados De que lo cojan De pendejo Digo Me cuesta la palabra Porque estamos en Youtube Cuando viene a ver El video este Lo corta Otra cosa Que hay que entender Y otra de las razones Por la que yo creo Que en las elecciones Del 20 Hay que sacar El PLD Del gobierno Y más si tú eres Un muchacho joven Porque yo no Yo soy un viejolo Yo no voy para ninguna parte Pero vamos a la juventud Yo sé de lo que creo Que este gobierno O estos gobiernos Del PLD Simplemente No crea No crea ningún tipo De oportunidades Para la juventud Esa juventud Que está Vienta Esa juventud Que está deseosa De echar para adelante En pocas palabras Señores La única forma Que la juventud Va a ver Sus oportunidades Abiertas De una forma libre No sujeta No sujeta Al partidarismo político En las elecciones Del 20 Votando En contra Del PLD Claro También yo soy De lo que pienso Que es tiempo Que el pueblo Dominicano Señores De una forma Por una vez En su vida Tiren para un lado Ese fanatismo Partidario Por la cual Muchos van y votan Si el PLD No ha resuelto Tu problema ¿Tú crees que el PLD Lo va a resolver En las elecciones Del 20? Por eso yo creo Que en las elecciones Del 20 Hay que decirle Cero Al fanatismo Partidario Y hay que pensar En el bienestar Del país Dejémonos de chuchería El único país Que nosotros tenemos Es este Claro Hay algo que hay que entender Dime tú Lionel Fernández Danilo Medina Gonzalo Castillo Y esa caterva De líderes tradicionales Viejolos ¿Realmente Ustedes creen Que esos líderes Su discurso Está adaptado Al momento? No, no, no Esos son un paquete De líderes De zafados Que realmente No están conectados Con lo que el pueblo Dominicano Quiere en este momento Porque ellos creen Que a través De la propaganda Política La publicidad Excesiva Y el control De las bocinas En las elecciones Del 20 El pueblo Dominicano Se le va a olvidar Todo lo que yo estoy diciendo En este momento Y va a votar Por los mismos líderes Claro Algo que hay que entender Señores Es tiempo Que el pueblo Dominicano Deje de ver Todos esos líderes Políticos Como si fueran Mesías Señores Cuando se hablan De esos líderes Del PLD Simplemente Son falsos Mesías Ninguno De ellos Tiene el poder Para resolver Los grandes desafíos Que existen En República Dominicana Y esa mentalidad Mesiánica Que tienen los líderes Pero también Esa mentalidad Paterna Que tienen muchos Dominicanos Que ven esos líderes Mesiánicos Como la solución Del problema El tiempo Que en las elecciones Del 20 Tiren todo eso Por un lado Y piensen En el bienestar Del país Señores Yo no tengo Por qué repetirlo Dejemos de estar Siguiendo Esa caterva De políticos Demagogos Falsantes Mentirosos Delincuentes Que se han burlado Del pueblo Dominicano Yo sé de lo que creo Que es tiempo Que el pueblo Dominicano Abra los ojos Los oídos Los pares Claro no Mire para arriba Mire para abajo Le ore a Dios Haga cualquier cosa Pero es tiempo De que en las elecciones Del 20 Realmente el pueblo Haga un cambio Pero no un cambio De cara No Un cambio real Que mueva Los cimientos De la clase política Tradicional Y de una manera Mayoritaria También de una manera Entusiasta Vote por un candidato Con ideas innovadoras Con posibilidades nuevas Y con una visión Diferente del país Que la clase Corruta Y los delincuentes Políticos Que no ha estado Gobernando Hasta este momento Por eso yo creo Que es tiempo De girar la página Para la izquierda O para la derecha Simplemente Hay que cambiar Esa película Que durante 20 años No ha estado presentando El partido De la liberación Dominicana Y simplemente En las elecciones Del 20 Lo que hay es que Dale Fuera Como dicen algunos Buscar un gobierno Buscar un partido Buscar un líder Que tenga el coraje Que tenga la voluntad Política Porque simplemente Es tiempo De que se pare El relajo En contra de los votantes Dominicanos Es tiempo De que se pare Eso Que la clase política Se burla Del pueblo dominicano Es tiempo De que después De las elecciones Del 20 Simplemente Se investigue Se persiga Y se enjuicia A esa mafia Política Que se llaman Una gran mayoría De los dirigentes Del partido De la liberación Dominicana Con Danilo Medino a la cabeza Y Leónel Fernández Al lado Y tú El que estés A su alrededor En poca palabra No podía haber Vaca muerta Cuando se habla De la lucha Contra la corrupción Y para ese relajo Que tiene la clase Política Específicamente Los miembros Del partido De la liberación Dominicana Para que de esa forma Aprendan a respetar Al pueblo Y la voluntad Y los deseos De los dominicanos Como dicen algunos Es tiempo De sacar Ese grupo De delincuentes Que no ha estado Gobernando La nación Durante los últimos 20, 24 años Porque si nos seguimos Haciendo los pendejos Ellos van a estar ahí 20 años más Y siempre nos estaremos Quejando de que la situación No cambia Cuando nosotros Somos los únicos Responsables De que el PLD Se mantenga en el poder En las elecciones Del 20 Por eso yo soy De lo que digo Pueblo dominicano Ya yo te di Mil razones Por las cuales En las elecciones Del 20 Tú tienes que sacar Partidos de la liberación Dominicana del poder No importa el candidato Si es Gonzalo Si es Lionel Si es Danilo Cualquiera que sea Tú tienes que apostar Por una figura Nueva Una figura Refrescante Una figura Con idea Innovadora Pero no tanto A nivel presidencial No También a nivel Legislativo Pero también A nivel Municipal Si cada una De las personas Que te están Representando A ti en el Congreso Hasta ahora No han hecho su trabajo Es para afuera Que yo tengo Una enorme Fe En el pueblo Dominicano El pueblo Dominicano Puede algunas Veces Ser manipulado Pero la mayoría De las veces Ellos saben Lo que están Siendo Porque en este momento Ya el pueblo Dominicano Despertó Razones por las cuales El pueblo Dominicano Y las elecciones Del 20 Tiene el supremo Poder De producir Los grandes Cambios Que tanto Anhela Persigue Sueña Y buscan La gran mayoría De los dominicanos Señores No le quito más tiempo Si ustedes creen Que este video Simplemente Llenó sus Expectaciones Compártanlo Denle me gusta Puchan la campana Porque no Suscríbanse Porque yo tengo muy poco Señores Yo espero que ustedes La pasen bien Y muchas gracias Por su atención No